¡Rapidito, señora! Se colocó aquí ahí, le vamos a poner brillo, como usted dijo. Señorita, ¿ya terminó? No, todavía, señor. Oiga, ¿de verdad quiere que solo le saque brillo? Mire, yo veo que usted es una persona muy elegante para que ande con los zapatos así de cochinos. ¿Cómo va a decir que mis zapatos son cochinos? Prácticamente mis zapatos son... ¿Y a qué vez se ensuciaron de lodo? No sé, señor, mire, están bien, bien puertos. Usted es muy fina para andar así, ¿no crees? Sabe que tiene razón, lustremelos. Mi nuevo jefe odia los zapatos sucios. Claro, pero le va a costar 5 dólares. ¿5 dólares? No es para menos. Me va a tomar hartísimo sacarle ese barro de los zapatos. Sabe que está bien. Pero quiero que los deje prácticamente nuevos, impecables. Tengo un proyecto de vida único y estoy muy apurado. No se preocupen. Van a quedar requete nuevos. Listo, señor. Listo, señorita. Muchas gracias. ¿Pero qué te pasa, ignorante? Mira lo que acabas de hacer. Ay, 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 ay. Ay, señor, por favor, perdónenme. No era mi intención. Qué despistada fue un accidente. Discúlpenme. Pero no se preocupe. Mire, yo soy una mujer muy precavida. Y a veces me pasan accidentes con los clientes. Así que mire. Aquí hay unas limpiecitas. Bueno, por lo menos eres precavida. Sí, pero... Siéntese, siéntese yo misma. Lo voy a cambiar. Voy a dejar que se vaya todo sucio. Pero rápido, muévete, rápido. Sí, ya voy, ya voy. Siga con su periódico, tranquilo. ¡Muévase! Sí, ya, ya. Ya casi está. Aquí voy el primero. A ver. Eso. Listo, señor. ¿Ya está listo? Eh, sí, señor. Sí. Mire, aquí está... su manetín. Aquí tienes. Aunque no te lo mereces. Ay, qué amor que se carga la gente adinerada. Hola, mi amor. Vamos, vamos, que estoy llegando tarde. Eh... José, pero... No me digas que vas a entrar con esos zapatos de un payaso. ¿De payaso? ¿Qué tienen de malo? José, ¿qué acaso no te has visto en tus zapatos? ¡Pareces un pordiosero! ¿Cómo vas a decir que aparezco por diosero sin mis zapatos...? Ay, José. Te dije bien clarito. Que mi jefe, aparte de odiar la impuntualidad, detesta que la gente esté con zapatos así todos sucios. ¡Pobres como los tuyos! Pero no puedo perder la oportunidad de mi vida. Tengo que presentarles esos proyectos y así ascender a jefe de proyectos. Mira, ¿sabes qué? Todo mi conocimiento lo tengo en mi cabeza y en mis documentos, no en mis zapatos. Yo voy a entrar. José, por favor. Mira, si no me crees, aquí está el guardia para que él mismo te lo diga. Sí, señor. Es de mala educación entrar así. ¿Lo escuchaste? Pero... Pero, mi amor, se me acaba de ocurrir una idea. ¿Qué tal si yo presento tu proyecto por ti? ¿Tú presentar mi proyecto? ¡Claro, mi amor! Les diré que el proyecto es tuyo, que la idea es tuya, mi amor. Yo simplemente seré la que la presento. Sabes que tienes razón. Tú eres mi esposa y yo sé que tú me apoyas. Espératelo, güey. Eso, mi amor, dámelo. ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! ¡Apúrate, mi amor, dámelo! ¿Sabes qué? Toma, aquí está el maletín. Ahí está, mi amor, ¿sí? Anda, yo confío en ti, ¿sí? No te preocupes, mi amor. Diré que esta idea es tuya. ¡Gracias, mi amor! ¡Te amo! ¡Suerte! ¡Somos un excelente equipo! Tranquilo, amigo. Todos saldrán ahí. ¿Señor? ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Tú fuiste la que me cambiaste mis zapatos, ¿verdad? Ahora mismo llamo a la policía. No, 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 señor. Por favor, no llame a nadie. Aquí están sus zapatos. Mire, yo le quiero pedir disculpas. Perdónenme, por favor. ¿Sabes lo que me acabas de hacer? ¡Prácticamente! ¡Perdí la oportunidad de mi vida! Y gracias a Dios, tengo una excelente esposa que está reemplazándome adentro. Perdónenme, señor, pero... ¿Su esposa una buena mujer? ¿Qué? ¿Qué te atreves a decir de eso, ah? Ella es una de las pocas mujeres que queda no como tú, sinvergüenza. Oiga, señor, no me traje así. Porque aquí la mala gente es su mujer. Para que se entere, ella fue la que me pagó para que le cambiara sus zapatos. ¿Qué estás diciendo? Sí, ella se quiere quedar con su puesto. No, no, no. Tú te estás equivocando. Eso es imposible. No me voy a dejar seguir metiendo cosas en la cabeza de ti. Oiga, yo no le estoy diciendo ninguna mentira. Estoy diciéndole la verdad. Esa mujer me pagó para que hiciera todo esto. Para que le ensuciara los zapatos. Para quedarse con su puesto. Esa mujer no lo ama. Le tiene muchísima envidia. Y es más, tengo algo más que decirle de ella. Su mujer tiene un amante. ¿Un amante? Sí. No, no, no. ¿Y ahora qué hago? Cálmese, sí, cálmese. Mire, no todo está perdido. Yo soy una mujer muy inteligente. Y hoy es su día de suerte. Mire. Aquí está su proyecto. Lo que usted le entregó a esa mujer fue un maletín vacío. Buenas tardes, jefe. Ahora le voy a presentar mi proyecto. Jefe, cuando usted escuche esto, se va a quedar maravillado. Este proyecto me ha costado mucho trabajo y esfuerzo. no es suerte. Se va a quedar maravillado, cuando tú gustes, empiezo. Sí, jefe, lo que hago. Denme un segundo que... ¿O qué va a ser esto? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Y los zapatos? Muy buenas tardes, me presento Soy José Mendoza Y aquí tengo un proyecto innovador para su empresa A ver, un momento, por favor Se supone que es Katia quien va a presentar el proyecto ¿Ha trabajado meses durante este proyecto? ¿Qué pasó? No, se equivoca Lo que Katia quiso hacer Es robarme mi proyecto El proyecto por lo que yo he venido trabajando muchos meses Katia, eso es imposible, ¿verdad? Tú no harías eso, tú eres incapaz de hacer eso Katia, por favor, procede y empieza con la presentación del proyecto Jefe, es que... Es que no, no tengo proyecto El proyecto que yo le iba a presentar es el de este imbécil Pero tranquilo, jefe Mire, mañana mismo yo le tengo un nuevo proyecto Un proyecto mejor que este No se preocupe Mañana Para mañana nada, Katia El proyecto debía presentarse hoy Tuviste tu oportunidad Y no puedo creer que hayas intentado robarle el proyecto a tu esposo Personas con esa clase de valores No pueden trabajar en mi empresa Así que estás despedida Puedes retirarte ¿Qué? A ver, jefe Usted no puede hacer eso Jefe, yo soy una pieza importantísima No me puedo... ¡Que te vayas! Te dije No puedo creer que hayas hecho esto Por tu culpa ahora me quedé sin trabajo No, Katia, te equivocas Por tu culpa te quedaste sin trabajo Por quererte apropiar de lo que no es tuyo ¿Sabes qué? Yo quiero el divorcio Porque aparte de ser una pésima profesional No sirves como esposa ¿Sabes qué? A mí nadie me despide Y mucho menos me abandona Ustedes dos me la van a pagar Se los cuento Don Fernando Quisiera saber si me puede dar la oportunidad de presentar el proyecto Procede, por favor Procede con la presentación Muchísimas gracias, jefe No lo voy a dejar dudar Ah, antes que empieces con la presentación Déjame decirte algo Tienes muy buen gusto con los zapatos Gracias, jefe Empiece, por favor Claro